En la secuencia de figuras, ¿cuántos triángulos que poseen exactamente dos vértices que sean centros de los círculos sombreados hay en total en la figura 87? Profe, ¿cómo vamos a hacer esto? Recuerda, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, así sucesivamente hasta la 87. Es decir, profe, ¿qué? ¿Voy a hacer todo el gráfico de la figura 87? No. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente, mira. Como ya te dan los casos, así que aprovechas de ellos, mira. Vamos a contar la cantidad de triángulos, ojo, la cantidad de triángulos que poseen exactamente dos vértices que sean los centros de los círculos sombreados. Es decir, mira, acá observamos que hay dos círculos sombreados, ¿ya? Entonces, mira, acá hay un centro y acá hay otro centro. Vamos a ver, acá hay un triángulo y acá hay otro triángulo, así que acá hay simplemente dos triángulos que están allí, nada más. Mira por acá. Acá observamos tres centros, en esta ocasión, de todo el gráfico, ¿no? Con los círculos sombreados. Mira acá. Acá sería un triángulo, dos triángulos, todo esto sería tres triángulos. Si arriba hay tres, pues abajo también hay tres. Nada más, así de sencillo, sería seis en total. Mira por acá. Igualito, vamos a ver acá hay uno, dos, tres, cuatro centros en esta ocasión de los círculos sombreados. Mira por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y todo seis. Si arriba hay seis, abajo también hay seis. Ya está. Sería doce, ¿no? Seis más seis es doce. Y por último por acá, que en esta ocasión sería así. Acá hay otro centro, otro centro, otro centro y así sucesivamente. Mira por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y toditito diez. Y si arriba hay diez, pues abajo hay diez también. Diez más diez, veinte. Ya tenemos ahora eso. La pregunta es cómo salieron esas cantidades. Es decir, mira por acá, mira por acá. Figura uno es igual a dos. Figura dos es igual a seis. Bueno, acá ya lo tenemos, ¿no? Figura uno es igual a dos. Figura dos es igual a seis. Figura tres es igual a doce. Y figura cuatro es igual a veinte. Y mira, justo nos aprovechamos de este dato muy importante, muy importante. Mira, ¿te das cuenta que ese numerito dos es igual en esta ocasión a lo que sería uno por dos? ¿Cierto? Es decir, dos es igual a uno por dos. Mira por acá. También seis sería dos por tres. ¿Cierto? Seis sería dos por tres. Mira por acá. Doce es igual a tres por cuatro. Y veinte es igual a cuatro por cinco. ¿Ya está? Nada más. Así de sencillo. Recuerda que te preguntan sobre la figura ochenta y siete. Es decir, a ti te preguntan sobre la figura ochenta y siete. Eso es lo que te preguntan. Figura ochenta y siete. ¿Cuánto será? No sé, profe. Mira, mira. Figura uno, una por dos. Figura dos, dos por tres. Figura tres, tres por cuatro. Figura cuatro, cuatro por cinco. Si te preguntan sobre la figura ochenta y siete, pues será ochenta y siete por ochenta y ocho. Y así de sencillo, así nada más en esta ocasión sería lo que o como saldría tu respuesta. Nada más. Y en esta ocasión la pregunta es ochenta y siete por ochenta y ocho, profe. ¿Cuánto sería en esta ocasión? A ver, te ayudo. Termino en seis, ¿sí? Sería siete mil seiscientos cincuenta y seis en esta ocasión tu respuesta. El producto de todos. Este número ochenta y siete por ochenta y ocho es siete mil seiscientos cincuenta y seis. Así que tu respuesta es la C también. En esta ocasión sale la C. ¿Sí? Y rápidamente continuamos con la número cuatro. Que también te dan en esta ocasión casos. ¿Sí? Cuatro figuritas. Y nos dice Y nos dice Y nos dice